¡Suscríbete al canal! 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 Seguro que uno de estos está vivo No, se llama cadáver, no está vivo Saludos corvo, debería llamarte al otro protector Como te conocían antes de que ese título te fuera injustamente arrebatado Somos humildes servidores del imperio de la verdadera emperatriz Un grupo de leales al trono que están muy interesados en conocerte Toma estas armas hechas para ti con las mejores batallas de las islas Y reúnete con nuestro hombre Samuel cerca de donde estos túneles desembocan al río Brenhaven Date prisa y que tengas suerte, tenemos una misma meta No ha firmado Oh, una ballesta Oh, una cuchilla Eh, vale Con que botón se dispara, vale Eh, que sueño No sé por qué Si son solo las 10 o las 11 o... ¿Qué hora es? Son las 10 y media He llevado un montón de pasta ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, tengo que hacer esto Oh, se vio ¿Cómo se abre esto? Oh, así Fuerte irrompible Bueno Aquí no hay nada más, ¿verdad? Hay ropa, ¿por qué no me la llevo? Soy un guarrete No me cambio de ropa Pulsa C para derrapar mientras espintas Ah, sí, así funcionan las cosas ¿Quiere combinación? Hmm No sé por qué Espera Por si eres demasiado estúpido para recordarlo Busco la respuesta en tu whisky Whisky, ¿entendido? Si quieres tu parte Descubrirás la respuesta De lo contrario Voy a por ella el mes que viene ¿Qué whisky? ¿Esto es el whisky? Puedo Ahí no pone nada en el whisky 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 Es un acertijo 7, 8, 2 ¿Esta combinación qué es, eh? Whisky ¿Qué whisky? Eh Mierda Hmm Estoy confuso Me dan ganas de entrar en Google y buscarlo No me quiero perder los contenidos de ese Cajo fuerte De hecho voy a hacerlo Vale, he encontrado el código Y la gente dice que está En un sitio muy evidente Pero que probablemente no se vea por No se vea por La 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 iluminación oscura ¿Dónde está? A ver Vale, sí 4, 5, 1 Ahí ya está su whisky Y detrás está el 4, 5, 1 Dicen que habrá más contenedores de estos por ahí Eso me gusta Es muy Deus Ex Oh, Deus Ex Gran juego No sé qué he cogido Me han dado 50 Y una cosa Y cosas ¿Puedo llevármelas? ¿Dónde está Eusebio? Creo que ha muerto Da igual Avanzaremos sin él Celta ¿Qué es esto? Un coche Dejarlo pasar ¿Sabes a quién estamos cazando? No te enfrentes a él tú solo ¿Y si no hay nadie más del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido mientras mueres Tira algo si es posible Cabrón Eusebio, servirá a ser una buena causa Ahora sí como en Skyrim Se olvidan simplemente Tiene que ser el viento Sí Claro que sí Macho ¿Hijo de la qué? ¿Quién le lanza botellas por ahí? No miréis para arriba ninguno ¿Verdad? Nunca No sé Andaba cerca No se puede guardar Eso es un poco preocupante No se puede, ¿verdad? Sí que se puede Menos mal que he guardado Como si me hubiera apagado o algo así Opciones Controles Guardado rápido Guardado rápido F5 Pues yo le he estado dando a saco No guarda No funciona Espera Hay que pulsar alguna tecla para que funcione ¿Quién? Por el vacío ¿Qué pasa? Sé que andas por aquí en algún lado Oh Tengo balas normales Ayúdame a buscar LOL Que bestialidad, joder No, no estoy ahí Y el tío ni siquiera se ha dado cuenta Pasado Jo, sin que le lancé Un virote Siempre se me olvida Que botón derecho no es bloqueo Bueno, el combate es mejor que el Risen Eso ya es bastante Jo, creo que he gastado todos mis virotes o algo así ¿Cuántos me he quedado? 5 Bueno, 5 es mejor que 0 Que bajo soy cuando nado, ¿no? ¿Puedo meterme en sitios secretos? ¿Hay sitios secretos en este juego? Supongo que sí Tiene que haberlos Muy guay Sube Sube, sube, sube Sube Luz Oscuridad Teneblas Oh Atención, ciudadanos de Landworld El asesino Corvo Responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz Y de la desaparición de Lady Emily Heredera del trono Ha escapado temporalmente de la custodia estatal Ha muerto varios valientes agentes del estado a sus manos Debe ser apresado o ejecutado Sí Rápido, soy un amigo Soy Samuel Y trabajo para unas buenas personas muy interesadas en conocerte Dijeron que pasarías por aquí Pero aún me cuesta creerlo Te llevaré con ellos Venga Ven, están muy cerca de aquí Eh, pero quería ir yo No quería ver una pantalla Vengo suminado a los 17 Caos global elevado No has matado a nadie ¿Cómo? Ah Fantasma, nunca he descubierto Vamos, que hay Cosas que puedes obtener Runas halladas Talismanes Santuarios Cuadros Monedas Había mil diez monedas Yo he cogido solo la mitad Brutal Revenir objetos de valor de un transmisión Este permite Algo Los nuevos aliados Escondidos en un viejo bar junto al río Quieren hacerte Partícipe de sus planes Pero ya Partícipe Eh, reúnete con el núcleo central De los Conspiradores Leales al trono Para averiguar Qué intenciones tienen Qué bonito Este es el Haunt Beach Pub Lo cerraron Después de que medio barrio Muriera a causa De la peste Estamos delante De las narices Del Lord Regente Y no tiene ni idea Claro que si descubriera Nuestros planes La guardia irrumpiría Aquí espadas en Rister Y ahora que escapaste El regente No dejará una piedra De la ciudad Sin remover Supongo Te llevaré para que conozcas Al almirante Hablock Y al resto El almirante Es un gran hombre Si alguien puede ayudar A encontrar a esa niña Y limpiar tu nombre Es él Que ha vendido el agua Oh el agua Es realmente precioso La verdad De crisis ¿Es tóxico o algo? Si es tóxico Au Au ¿Qué es esto? ¿Para usarlo? No Ey tío Espérame ¿Mañas? Qué gráficos más guays Parecen pintados a mano Hombre Esto No tiene mucho Trabajo Pero joder Parece Como un cómic Muy bien hecho O una peli animada De las nuevas de Pixar Hay un barril ahí Qué observador ¿Eh? Oh ¿De dónde voy? Qué guay soy Atención ciudadanos El toque de queda Se prolonga Desde la puesta Hasta la salida del sol Salvo para quien Este autorizado Los infractores Podrán ser detenidos E interrogados Recordad Las medidas más estrictas Son las más seguras Sí, sí Lo que usted diga Señorito Qué ciudad más fea Es muy plana Hostia Uy, se vio, tío Qué susto me has dado Sí He conseguido un mapa Me ha dado monedas No sé cómo funciona eso Los conspiradores No fumes, tío Si es malo para la salud Te ayudarán a pillar Al asesino de la emperatriz Así que por fin Estamos empezando Lo encontramos Sí Lo discutiremos luego Lord Pendleton El hombre del momento Está aquí Corvo Mi nombre es Hablock Un servidor del imperio Como tú Hasta que el Lord Regente Hizo purga Con todos los que nos negamos A reconocer su derecho Al trono Y yo Lord Trevor Pendleton Represento a la nobleza En nuestro grupo Pero todos somos iguales En el Hound Pits Pub Este es un momento Crucial, Corvo Iré al grano Hemos estado formando Una coalición de leales Para acabar con la tiranía Del Lord Regente Y reinstaurar el trono A riesgo de que nos ejecuten Nos hemos comprometido A encontrar a Lady Emily Y a coronarla como emperatriz Tenemos grandes planes Pero no podemos hacer nada Sentí Necesitamos tu habilidad Tu destreza en combate Y al ayudarnos Encontraremos a los hombres Que asesinaron a la emperatriz Perdona Debes de estar agotado Hablaremos después De que te haya recuperado Pero antes de retirarte Deberías presentarte a Piero Es agotante a veces Pero si ha ganado ese derecho Con su mente brillante Que majos Sois un poco feos Pero soy majos Que ágil soy Ve a hablar con él Y luego duerme un poco Hablaremos cuando descanses Quiero tu cerveza Mira Mira Es mi nuevo Eusebio Me alegra contar contigo Pero los demás no lo sé Pero no hay Este juego es la hostia Hablaste con Piero ya Él hizo las armas Oh Lo he matado Sí, bueno Mi último guardado está aquí Bueno, voy a parar la grabación Y voy a volver ¿Dónde está? Ah, mentir Voy a volver a parar la grabación De una grabación Vale, he llegado Me estoy descojonando de lo de antes ¿Qué ha pasado? Espera, ¿puedo poner el auto guardado? Opciones, controles, auto guardado, F5 F5 No funciona el auto guardado Ah, espera, sí que funciona, ahora sí Sí, ahora sí que funciona Me he descojado Suena sumamente divertido, la verdad Hay moneditas ahí ¿Dónde estoy? No tengo que ir aquí, tengo que ir ahí A ver a Piero Dime cosas, Piero Yo voy a crear tus armas y equipo Todo va a estar hecho a tu medida Voy a crear para ti las herramientas de un maestro asesino Hmm Esto no puede pasar ahora, se acabó el aceite de maqueta ¿Te importaría traer un nuevo depósito de arriba mientras sujeto esto? Ten cuidado, el aceite es muy inestable Cuando explota, provoca un desastre terrible Espera ¿Qué más? Najat La Academia Es un genial absurdo La idea de que la energía del aceite de ballena surge de la necesidad de mantener las funciones vitales en las profundidades marinas extremas La presión y el frío son excesivos para sobrevivir sin ella. Yo especulo que un ser humano podría, mediante un proceso de adaptación, producir humores de gran carga energética en su cuerpo. Podría construir un tanque que aumentara lentamente la presión sobre un sujeto a lo largo de mucho tiempo y observarlo durante años si fuera necesario, para ver si se produce la formulación de la sustancia energética. Seguro que la emperatriz me proporcionará medios, un sujeto y la necesaria amnistía legal. Vaya, así que este es un nace auténtico. Un nace auténtico de esos locos chiflados que... Comida. La han denegado la petición. Cerca del receptáculo, el magnetismo hará el resto. En LOL, no hagamos eso, es cosa. Magnetismo, ¿eh? Así que... Perfecto, gracias a todos. Esa es nuestra excusa. Deja de cargar mi máscara, anda. La máscara del asesino. Eres un hombre buscado, así que en esta ciudad todo el mundo conoce tu rostro, pero esta máscara les infundirá terror. Sí. No, no te muevas. Debe encajar con precisión. Así. Qué guay. ¿Puedes ver bien? La lente central no está alineada. Ya, mejor así. Sí. Para crearte más cosas. Mejoras para tu equipo, armas, munición. Pero tenemos pocos recursos. Busca objetos valiosos por la ciudad y los venderé en el mercado negro. Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites. ¿Qué te ha pasado, médico del Team Fortress 2, tío? Modifica, crea equipo. Oh, puedo comprar cositas. Granadas, herramienta para circuitos. Permite reprogramar circuitos y manipular los sistemas de seguridad. Respirar cortante. Buerme al enemigo. Oh, así que con esto puedo dormir. Munición para cualquier pistola normal. ¿Cuánta pasta tengo? 728 monedas. Bah, no quiero. Espera, mejoras. Óptica de la máscara. Te permite ampliar tu vista. Creo que no voy a comprar nada de momento por si luego me dan algo gratis y ya lo he comprado. Hacer la espada más eficaz al entrechocarla con el enemigo e empujar. Podría comprar esto. Pero no. No voy a hacerlo. Debes de estar agotado. Te aconsejaría que durmieses un poco. Tu vida se complicará mucho más en breve. Descansa mientras puedas. Claro que lo dices. Tengo sueño. Duerme bien. Ese es un psicopata. Ese es un psicopata. Me quiero violar mientras duermo. En otro lugar. Pulsa cualquier tecla para continuar. ¿Y mi máscara he dormido con ella? Que cama más guay. Joder. Que cómodo. Pero bueno. Espero que os haya gustado este segundo capítulo de la serie. Como siempre. Dale like, favorito y suscribiros a mi canal. O como esto hazca. Próximamente nos veremos. Espínalo se bior. Espínalo se bior. Espínalo se bior. Me alegra contar contigo Respira, señor Me alegra contar contigo